Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loleando. En este día un poquito atípico que parece que estuviéramos empezando otra vez la semana. María Víctor, ¿te acomodaste con este luércoles? Es que hoy es feliz día de ombliguito de semana. Ah, hoy es el ombliguito. Bueno, parece lunes, ayer era domingo. Como repetimos, como varios días. Hoy estamos como dos veces lunes o dos veces domingo, pero estamos felices. Felices de que estamos acá de nuevo con nuestros lolos y con nuestras lolas, con un súper programa el día de hoy. Claro que sí, un programa en el que vamos a compartir con ustedes, como no, como ha ocurrido durante todo julio, todas las temáticas alusivas a la moda. Hoy tenemos moda que tiene que ver con vestuario, pero también con accesorios, con carteras, con complementos. Y como nos gusta a nosotros, con marcas locales hechas en Medellín. Vamos a loliar hoy de lo lindo. Y en esa loliada les tenemos también una noticia que yo sé que les va a encantar. ¡Tararán! ¡Tarán! A ustedes que les encanta loliar con nosotros, la semana entrante sí que vamos a loliar rico. Martes, miércoles y jueves vamos a estar con todos ustedes desde Colombia Moda, desde Plaza Mayor. Se celebran de manera conjunta las dos ferias, Colombia Moda y Colombia Tex, en un formato híbrido, es decir, presencial y también va a haber formato digital para todas las personas que se quieran conectar desde casa. Ajá, y loliando va a estar allá, mi querida María Victoria, lo bueno que vamos a pasar. Vea, pero no es una hora. No, señora. No es una hora. Mejor dicho, son dos horas. Vamos a tener loliando dos horas en vivo, en Colombia Moda y Colombia Tex. O sea, que vamos a aprender un montón. Yo estoy muy contenta. Invitados, pasarelas, marcas locales, modelos, historias de marcas, de emprendedores, de diseñadores. Todo lo que ustedes quieran saber acerca de la moda local y de cómo se vive Colombia Moda allá adentro, en Plaza Mayor, se lo vamos a contar nosotros desde allá. Qué rico, dos horas con todos ustedes para que compartamos la moda y vibremos con la moda local, con todo lo hecho en Medellín. Y es la oportunidad perfecta porque si también por allá pasa una lola, un lolo, pues nos pega el saludito, nos tomamos las fotos y qué felicidad conocernos. Y quién quita que salga al aire y todo. Ah, imagínate. Un lolo emprendedor o una lola emprendedora. Me encanta la idea. María, comenzamos hoy porque tenemos muchos y muy buenos invitados hoy aquí en Loleando para todos ustedes. Como les dijimos al comienzo, tenemos música y tenemos moda. Entonces vamos a comenzar conversando con todos ustedes. Para todos ustedes, unos invitados especialísimos que vienen a hablarnos de su talento local, de una producción musical que se llama ¿Cuándo? Pero también de esas historias de vida María que van cruzando a las personas sus historias y termina como en este caso una actriz, un artista haciendo una canción. Haciendo música y además de lo que tanto nos apasiona acá en Loleando y es que aquí detrás de ellos dos hay una historia muy bonita de la vida, de la vida, de la realidad, de lo que nos sucede a diario y tenemos que empezar por ahí. Primero que todo, bienvenida, Jennifer. Bienvenido. Estamos con Jennifer Arenas y Calle Cardona. Calle Cardona. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Qué rico tenerlos aquí. Qué bueno compartirles a todos los televidentes de Loleando en esta tarde acerca de cómo fue el encuentro de ustedes, cómo fue y que se desencadenó la producción musical que hoy tenemos aquí como lanzamiento en Loleando. Bueno, esto es una historia súper bonita como tú lo decías hace un rato porque es la unión de una amistad que se fue convirtiendo con el tiempo en familia en la ciudad de Nueva York cuando yo llegué a vivir ahí con mi esposo y bueno, pues Cardona es un jefe, un líder del hip hop en español en Estados Unidos y gracias a eso pues pude como conocer la jugada detrás del género y a través de la amistad pues siempre le estuve diciendo como amigo, hagamos una canción de hip hop. No es mi género puntualmente, pero sí digamos que toda la vida me ha encantado y me parece un género muy chévere porque el mensaje se puede entregar de una manera mucho más directa. Además es explosivo, es explosivo, es directo. Entonces tú eres actriz y ahora cantante. Soy una actriz que canta, porque todavía no... Una formación integral. Sí, sí, o sea, soy una actriz que canta, no puedo decir como ya soy cantante porque la verdad digamos que es un proceso, sigo pues como con la actuación como base y como primera opción, entonces soy una actriz que canta. Y tú eres cantante, un representante fuerte en Estados Unidos con el género hip hop. Sí, representante del hip hop latino en los Estados Unidos, nacido en Nueva York en Queens, donde comienza ese movimiento de la Conecta, que es un movimiento para abrir, es una plataforma para latinos que llegan a Nueva York, a Chicago, a Washington, porque estamos en diferentes estados, haciendo eventos mensualmente con talento nuevo y también talento que ya lleva mucho tiempo, que ya son muy reconocidos, como enseñándole esa cultura a mucho joven también, empujando más que todo lo que es el movimiento, pero también ha estado en la escena del hip hop como desde el 93 más o menos. Entonces tuve una pausa y ahorita ya regreso con mi hermanita Jennifer Arenas con este tema cuándo que estamos promocionando en este momento. Bueno, ¿qué tal si no le generamos más expectativa a los televidentes y les dejamos que vean una parte del video de cuándo, para que ellos sepan de qué estamos hablando y se vayan entusiasmando y digan en la casa, pero qué rico que ellos lo cantaran allá en el estudio. Claro que sí, sería excelente. ¿Cuándo? Arenas Estaba dedicada para todos los barrios, para toda nuestra gente que lucha el día a día, como si fuera su último. Unos nacen, otros mueren, no terminan de hacer lo que quieren, se lucha por más una vida nos gana, el tiempo no retrocede, se pierde o se gana, lo de hoy no será pa' mañana, aquí se odia o se ama, lo demás no se arregla en la cama, cama. Hay cosas más importantes, interesantes que meterme en un panty, pa' calentar mi hogar, pa' mis hijos estar y siempre ser constante, apoyar al inmigrante, como latino formo parte, el opuesto apuesta, suma su resta, lo mejor ya va a llegarte, arte. ¡Cuándo entenderás! ¡Cuándo entenderás! ¡Cuándo entenderás! ¡Ojalá que sea pronto! ¡Bien pronto! No es un día más, sino un día menos, vive de verdad No es un día más, sino un día menos, vive de verdad Puedes respirar, puedes inspirar, puedes indagar Agradece más Hemos venido caminando sin recordar Que andamos en la fila, que la rueda gira, que se detenga en ti No mires para atrás, proyecta dónde vas Al igual que tú, tengo silencios por contar Al igual que tú, tengo miedos por soltar Pero igual se va Cuando entenderán Cuando entenderán Cuando entenderán Lo único que queda es recordar Esas memorias bellas que no volverán Risas y cicatrices que nos tatuarán Por vida, es un carnaval Hay que vivirla Al dolor le echo tequila Hay un Dios que está arriba Oscuridad negativa Peso por peso, libra por libra Felicidad es mi vibra La tristeza intimida Con remedios no se alivia Hay salida, se respira Si se cultiva hay comida Mata en tu fe, larga vida Hasta que el sol se sonría Estábamos viendo el video de cuando Y estamos en este momento en el estudio Con los artistas que lo protagonizaron Y que hicieron esta canción Calle Cardona Y Jennifer Arenas Además nos contabas que la pieza audiovisual La dirigió tu esposo El director de cine Daniel Arango Es correcto Pues les contaba hace un rato Que este proyecto ha sido súper bonito Porque las personas que hay detrás de él Son familia Y pues mi esposo Al estar con nosotros Me hace sentir muy tranquila Porque sabe lo que nos gusta Nos cuida mucho la imagen Así que pues nada Es una experiencia muy bonita Pero es una canción muy bonita Con un mensaje Que nos llama a vivir aquí en el ahora Un día a la vez Y vivir presentes Claro que sí Hay que luchar Pelear Amar sobre todo Cosar el día a día Porque no sabemos Si estaremos aquí el día de mañana Entonces Tuvimos la oportunidad Pues de hacer este tema En un momento tan difícil Nos encerramos en el estudio Y fue que Que nació Cuando ¿Quién compuso la letra O fue un trabajo conjunto? Cada uno escribió su parte Así Fue hecha durante pandemia En la ciudad de New York Y pues nada Yo creo que la situación actual Fue la que nos llevó Como a plasmar en letras Y en esta canción El mensaje Que como tú lo decías Es No sabemos cuándo vamos a morir Estamos pendientes de cosas Absolutamente banales Llega la pandemia Se lleva a personas cercanas A muchos se les llevó seres queridos Es el momento de empezar ¿Cuándo vamos a empezar a ser conscientes? ¿Cuándo vamos a arreglar Esas peleas con la familia? ¿Cuándo vamos a trabajar Por los sueños? Sí ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esa es una muy buena pregunta Calle ¿Cómo es la experiencia De ser este líder Del movimiento Hip Hop Y especialmente En conexión con los latinos? Que como bien lo decía ahora Jennifer Es un género Que permite decir muchísimo Y conectarse muchísimo Con algo tan importante Como lo dice además tu nombre Calle Cardona Conectarse con la calle Pues para mí es Me siento muy bien Me siento muy feliz De poder hacerlo De poder tener esa plataforma Para el talento Talento nuevo Talento ya que también Lleva mucho tiempo En el movimiento Y pues aparte de eso También tenemos Nuestra propia isquera Somos independientes Donde tenemos La distribución Para los artistas También en todas Las plataformas digitales Alrededor de todo el mundo Donde colabora La Conecta También con Sony Para mí en realidad Es un honor Y pues Bacano poder estar En esa posición Desde el otro lado Del charco Pues como se dice ¿Sí o no? Me encantan las historias Y yo Estamos Nosotros estamos convencidos De que lo que se puede rescatar En los jóvenes Y a la hora Con este género Porque se inspiran Porque salen emociones Rabia, enojo Muchas frustraciones A través de ese género Se puede de verdad Explorar y explotar Todas las emociones Totalmente Tenemos esa Se llama libre expresión Si o no Podemos hablar De lo que sentimos De lo que vivimos Y no solamente nosotros Como artistas Sino también El vecino La vecina Papá La mamá Y los niños Ahora bien día La juventud Entonces pues Es muy chévere Y ahora que están En Medellín Haciendo esta gira Promocional ¿Piensan tener Conexiones Con algunas personas Líderes también Del género Aquí en la ciudad O empezar a pensar En colaboraciones Y demás Porque aquí también Hay efervescencia En cuanto al género Muchísimos Tenemos muchos Muchos colegas Acá en Medellín En Bogotá En todo Colombia Donde si no Se hemos estado conectando Y ya hablando Desde artistas También a productores También que hacen pistas Hay mucho talento Acá en Colombia Entonces definitivamente Si está En The Works En The Works Como decimos Eso ya viene Que bien Jennifer Para todas las personas Que te están viendo Ahora en la casa Y que seguramente Te han visto en producciones Como Niñas Mal Sin Senos No Hay Paraíso Y demás La Vendedora de Rosas Para esas personas Y que te acaban De ver cantando Y nos acabas de decir Que además escribiste Tu parte ¿Qué les dirías? Es que hay que hacer Ese trabajo integral Digamos que el panorama Artístico De un actor Se puede expandir A todos estos otros Géneros o manifestaciones Sí Sí Definitivamente Sí En mi caso Yo creo que El mismo camino Actoral Es el que me ha ido Exigiendo O mostrándome Qué es lo que sigue Pues sé que muchas personas No tenían ni idea Que yo trabajaba música Sin embargo Siempre ha estado Desde hace varios años Como para producciones De teatro Hice una de las canciones Para Lady La Vendedora de Rosas Uno de los tracks Que se llama Sueños cumplidos Y sí Yo creo que Con disciplina Con estudio Y perseverancia Todo es posible Claramente como actriz Entre más Agilidades Pueda agregarle A mi currículo Pues más oportunidades Voy a tener Y también Más 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 caminos De expresión Voy a encontrar Yo veo que ustedes Tienen el micrófono ahí Significa algo Muy importante ¿Qué van a hacer En este instante Con ese micrófono Que tienen Vamos a trabajar Y vamos ambientando La Feria de las Flores Vamos a estrenar Qué rico Tenerlos también Aquí en vivo Y que los televidentes Puedan compartir eso Y se puedan sentir Conectados con Con la letra De esta canción ¿Cuándo? Entonces arrancamos Rodamos Sin miedo Muy bien Calle Calle Cartona Cartona Ye ¿Cuándo? Arenas Arenas Estaba dedicada Para todos los barrios Para toda nuestra gente Que lucha El día a día Como si fuera su último Unos nacen Otros mueren No termina de hacer Lo que quieren Se lucha por más Una vida nos gana El tiempo no retrocede Se pierde O se gana Lo de hoy no será Pa' mañana Aquí se odia O se ama Lo de mal no se arregla En la cama Hay cosas más importantes Interesante Que meterme en un panting Pa' calentar mi hogar Pa' mis hijos estar Y siempre ser constante Apoyar al inmigrante Como latino Formo parte El opuesto Apuesta Suma su resta Lo mejor ya va a llegarte Arte Arte No es un día más Sino un día menos Vive de verdad No es un día más Sino un día menos Vive de verdad Puedes respirar Puedes inspirar Puedes indagar Aira de sin más Hemos venido caminando Sin recordar Que andamos en la fila Que la rueda gira Quizás se detenga en ti No mires para atrás Proyecta dónde vas Al igual que tú Tengo silencios Por contar Al igual que tú Tengo miedos Por soltar Pero igual se va Cuando entenderán Cuando entenderán Cuando entenderán Lo único que queda Es recordar Esas memorias bellas Que no volverán Risas y cicatrices Que nos tatuarán Por vida Es un carnaval Hay que vivirla Al dolor Le echó tequila Hay un Dios Que está arriba Oscuridad Negativa Peso por peso Libra por libra Felicidad Es mi vibra La tristeza Intimida Con remedios No se alivia Hay salida Se respira Si se cultiva Hay comida Mantén tu fe Hasta que el sol Se sonría Se sonría Se sonría Se sonría Se sonría Me encantó además Volver a escuchar Esas dos frases De Jennifer Tan profundas Silencios por contar Y miedos por soltar Cuando yo escribí Andamos soltando Claro que sí Calle Jennifer Gracias por acompañarnos Y por recordarnos Ese mensaje tan importante Cuando vamos a entender Y que no es un día más Sino un día menos Claro que sí Que lo gocen Gracias a ustedes Y bendiciones a todos Amén Vamos a un breve corte De mensajes institucionales Y ya regresamos con ustedes Estás viendo Loliando Gracias por continuar con nosotros Tan bueno cuando aparece Esa cortinilla Así le llamamos nosotros A esa imagen Que ustedes acaban de ver ahí Porque dice Compra hecho en Medellín Y de eso se trata La siguiente historia Que les vamos a compartir Si yo les digo a ustedes Que vamos a hablar Con Carolina Osorio Y Juan Esteban Ortiz A lo mejor a ustedes No les suena mucho Pero si yo les digo Que vamos a hablar Con los creadores De Parchita Ustedes van a decir ¿Cómo? Muéstrenme ya ¿O no María Victoria? Y mágicamente Tenemos el paraíso Aquí Voila Carolina y Juan Esteban Bienvenidos a Loliando Muchas gracias Muchas gracias por invitarnos Esta es una marca Con un nombre así En diminutivo Cariñoso Pero que cuando uno lo pronuncia La gente inmediatamente piensa En carteras lindas En talento local En un producto Además con una geometría Muy distinta Con unas formas Muy atractivas Y en colores Que no hace falta Si no mirar la mesa Si total Es que eso Yo creo que eso Es lo que nos caracteriza Como marca Si Y como tú dices Tú ves en la calle Alguien con un bolso Con un color Y una geometría Muy específica Y sabes inmediatamente Que es Parchita Claro que sí ¿Tú sabías que Parchita Nació en una historia de amor? Yo no sabía Sí, pero yo quiero que nos la cuente Es que ya siempre dicen las historias Entonces yo quiero que nos cuenten Cómo inició Parchita Bueno, Parchita inició hace 13 años ya Hace muchísimos años Estamos en el mercado Obvio antes no éramos tan conocidos Pues porque Cuando nosotros empezamos No había tantas redes sociales Ni tanta cosa Era que nos conocíamos En ferias En bazares Exacto Exacto Y no sé Creo que muchos pueden recordar Que nosotros Teníamos una van Que era una combi Sí Modelo 67 Y en ella íbamos A todas las ferias de diseño Que habían en la ciudad Y la gente empezó Conociéndonos En esa tienda móvil Sí Era muy linda Era muy chévere Eso fue un proyecto De Juancho y mío Hace 13 años Nosotros somos esposos Bueno, llevamos toda la vida juntos Llevamos 23 años juntos 23 años juntos 23 años juntos Y 13 ya con la empresa Y 13 con la empresa Cuando ya llevan 10 de novios Sí Sí Ya tenía muy clara esa sociedad ¿Cierto? Estudiamos diseño industrial los dos Somos de la Bolivariana Y cuando nos graduamos Nos fuimos para el Sena de Calatrava Como a perfeccionar la técnica Porque nos encarretamos muchísimo Con la marroquinería Que en el Sena Hay unas especialidades En la enseñanza de la marroquinería Y el calzado, ¿cierto? Exacto Marroquinería y calzado Entonces fuimos Nos perfeccionamos Allá aprendimos Pues digamos Todo lo que era la técnica Como tal Y bueno Decidimos emprender Empezamos nosotros Haciéndolos Nosotros mismos En un tallercito ¿Los hacían ustedes? En Laurel es un tallercito chiquitico Eso se llama guarnecer, ¿cierto? ¿O qué guarnecer? Pero en el tema de calzada En el calzado En el calzado es guarnecer Pero en la confección del bolso Pues es muy diferente Siempre en la marroquinería Sí Empezamos así De hecho con una línea De producto muy diferente Y a través de los años Fuimos incursionando Pues como en este tema Del volumen De volvernos No tan moda Sino más un objeto de diseño Pues que te acompañe Que te sientas como Con esa compañía Y esa carga emocional Con el objeto, ¿cierto? No tanto una prenda Pero sí un objeto, ¿cierto? Entonces es como Porque eso lo veo Una marchita Son los segundos invitados Vea Que nos cuentan De que tenían una idea Pero que además La terminan de perfeccionar Con el SENA Y yo escucho Y me da alegría Porque siento de que Este tipo de Uno habla del SENA Y la gente No estaba estudiando En el SENA No, mire el SENA Lo que está haciendo De hecho yo fui profe del SENA Mucho tiempo En marroquinería Sí Y tenemos varias personas Que han escalado mucho Pensando, mirando Que tú tengas el criterio Adecuado para poder decir Está bien hecho Está mal hecho Pero lo recalcamos Es porque pensamos Que toda la perfección Puede estar afuera Cuando tenemos Todos los recursos acá Y podemos emprender Y además hacer Todos esos ajustes técnicos Acá mismo Con el SENA Total Bueno, yo voy a empezar A coger entonces De la mesa Porque la gente De estar en la casa Desesperada Pero porque no ha mostrado El detalle No se lo va a dejar Para ti Que está en la cerquita Yo voy a combinar Mi blanco Con este amarillo divino Que además nos estabas contando Que tenemos la primicia De la nueva colección Eso es primicia Me lo traje sin permiso Yo la regañé De hecho ¿Usted por qué va a llevar eso? Si eso no ha salido Es una lona Y a la le costó Tanto el regaño Que miraba que lo trajo Es que en mi casa Se hace Lo que yo es Lo que yo es Él dice La última parte Palabra, sí señora Sí carito No, eso es primicia Esa colección Sale apenas Ahorita en agosto Y saben lo lindo Pues que en este momento Estamos nosotros Como marca Desarrollando colores nuevos Sí Colores que nos están Desarrollando especialmente Para la marca Y que pues digamos Que tenemos Una exclusividad Durante un año Con ese tipo de color En este material ¿Esta dulzura ¿Cómo le llamamos? No tiene nombre Todavía Ay pongámoslo Lola Pongámoslo Lola Lola Muy lindo Aunque ya tenemos Un carril Lola Pero quedaría muy lindo Escogí este para recordarle A las personas Que pueden usar Este amarillo con blanco Que es una combinación Muy linda Y a veces Siempre pensamos Que no Que siempre es con negro Y no con blanco Con violeta Con gris Y ahí precioso Divino Y ese color Súper vibrante Que es otra cosa Que es otra cosa Que nos caracteriza Nosotros como marca Que somos muy arriesgados Con el color O sea Se nota en la mesa Sí Por ejemplo Pues no sé Como que las marcas De marquinería Usan negro Blanco Camel Pues colores básicos Como los neutros Sí Sí Que todo el mundo compre Que son muy muy comerciales Pero nosotros somos Muy arriesgados Con el color Y eso también Nos caracteriza mucho Sí Bueno yo voy a dejar Que María le ponga La El strap El strap Yo voy a Mire pues Beatriz Por favor Yo voy a decir Riata Pero no es Riata Para que miren Las dos posibilidades De usar la cartera O así Que queda como un baulito Casi que de mano Exacto Ay esto es bordado Eso es bordado Claro Eso es bordado Hemos utilizado Últimamente Muchas técnicas Que no habíamos usado Antes Estamos usando Los bordados Porque se nos ve Súper bonito Porque también Empieza también A ser accesorio Para poder llevar Sí Claro Estamos utilizando Otros elementos Si ves en esta cartera Los tacos de abajo Son en madera Entonces estamos Como tratando De meterle Otros elementos De diseño Industrial Pues también Como lo que yo te contaba La idea De las estructuras Es que sea Un objeto de diseño Obviamente Está permeado Por la moda Pero es más Un objeto de diseño Pero tiene dos objetivos Uno Las mujeres Con el mito Que hay De que no podemos Poner la cartera En el piso Pues ahí ya tenemos El soporte Y si nos van a robar Pues le pegamos Al lado Para defensa Para defensa Además es que me encanta Que se convierten En piezas de conversación Tan bonito que es Que tú pongas Tu cartera En la silla De al lado En el restaurante O llegamos Y la ponemos En la mesa Y se convierte En un tema De conversación Bien sea Pues en este caso Por todo Por el color Por el extract Por el bordado Que además Genera aquí Este animal print De cebra Que está Tan en tendencia Ahora Precioso ¿Cómo se puede decir En español esto? Pues la correa Correa Es que si fuera De otro material Le podríamos decir Riata Pero como tiene Combinación de materiales Bueno yo quiero saber La historia del nombre Porque parchita Me suena a parchado Sí A chévere Pues en realidad salió O es por el maracuyá Maracuyá Y fruto de la pasión Cierto Pero claro Porque antes tenía Nombre y apellido Cierto Nombre y apellido Era parchita pasiflora El pasiflora Pues se ha ido quedando atrás Porque era muy largo Ajá Y nos enfocamos Pues más en el parchita Pero sí Era como estar parchados Haciendo lo que nos gusta Y bueno Nos demoramos mucho Sacando el nombre Hasta que un día llegó Y ya Como que se fue posicionando Posicionando Y a la gente le gusta Pues porque es sonoro Es amigable ¿Qué sienten ustedes Hoy cuando ven su marca? Mirala ya se lo colgó Ya Ya se lo colgó Con ese animal Le queda divino También el amarillo ¿Qué sienten ustedes Hoy al ver Que parchita Está convertida En un referente En un referente Con un ADN Con una identidad Muy muy reconocible Y también que cuando uno habla De Ay quiero un referente Un regalo Quiero algo muy auténtico Muy local Pues pensamos en parchita Eso es una sensación Muy bacana De hecho cuando empezamos A verlos pues tan Pues que uno iba A un centro comercial Y ya empezaba a ver Los bolos Eso se siente increíble Y es pues como Un logro alcanzado Como la realización También como De un sueño ¿Cierto? Que siempre hemos luchado Por esto Y ser el referente Ahora de muchas marcas Es pues se siente Muy bacano Sí Nunca habíamos trabajado Tanto Desde que empezó La pandemia Porque era como ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar Esto adelante? Hay que hacer algo Hay que sacar Hay que sacar Y cada que sacamos Un producto nuevo Pues las ventas Inmediatamente Se disparaban Entonces para nosotros Es un reto muy grande Estar diseñando Sacando colecciones Y dele Y dele Y dele Pero en realidad Lo que nos ha mantenido Pues sostenidos Incluso hemos crecido Impresionantes Desde la pandemia Bendita pandemia Le dice aquí mi vecina Bendita pandemia Bendita pandemia Muchos aprendizajes Y para nosotros Como marca Bueno Entre esos Este año Lanzamos una línea Nueva de vestuario Es una línea pequeña Es una línea Como de complementos ¿Cierto? Porque nosotros Somos fuertes En carteras Es lo que siempre Hemos hecho Pero dijimos Como bueno Si tenemos tantas Clientes Y tantas parchitas Lovers Que aman los bolsos ¿Por qué no les vamos Mostrando otros Productos diferentes Que también puedan Enamorarse Y complementar Pongámoslas a lo liar Con otros productos Pongámoslas a lo liar Pongámoslas a lo liar Hablemos de esta belleza Que estamos viendo En pantalla en este momento Que es muy expresivo No solo en el estampado Se siente una textura Suavecita Y delicada ¿Ustedes no se imaginan La delicia? Que tiene volumen En las mangas Una silueta más corta Es más corta Es un Bueno Un busto que vamos a sacar También en la próxima colección Como les digo La línea de vestuario Es pequeña O sea Por cada seis o siete Referencias de carteras Pues va a salir Una o dos Frendas Sí Y con el tema De calzado Lo mismo O sea El calzado Siempre lo hemos tenido ahí Pero no le hemos No le habíamos metido Como tanto la ficha No pero miren Entonces Entró Pili Una diseñadora de vestuario Que es mi mejor amiga Y entró hace poco A la empresa Y ella pues digamos Que es como La encargada De estos nuevos proyectos Y saben algo Les mandan saludos ¿Sí? Les manda saludos A Astrid Del Tricentenario Ella fue modista Y trabajó con ustedes Varios años Sí, claro Y les manda Muchas, muchas saludos Ay, qué bueno Cuando yo hacía pijamas Y hacía de todo Ella me las hacía Bien Le pueden mandar Un saludito muy cariñoso A Astrid Que hace parte De nuestra Lola Gracias Pero además Tu mejor amiga Pilar Inmediatamente Tiene introyectado El El ADN De la marca Porque mira El mensaje La presencia De la marca La mezcla de colores Como siempre hay Unas mezclas inesperadas No solo en la elección De un color sólido Sino cuando se mezclan Son inesperados Sí, sí Bueno, siempre nos reunimos Pues digamos Que el equipo de diseño Somos en este momento Pili, Juancho y yo Y somos los que definimos Pues como Bueno, hagámoslo En esta combinación Puede ser Más comercial En esta O en esta Igual siempre Para todas las colecciones Sacamos muestras O sea, sacamos Una muestra en un color Si no gustó Hacemos otra contramuestra Hasta que llegamos Al producto final A ver Se va bonito Y habla por favor De esta Mirame la plantilla Tocala Por favor Es como un tapetito La plantilla Y está estampada Además con el print De la colección O sea, le estamos Metiendo mucho la ficha Al tema de Pues como de aplicación De marca Sí En el calzado Y en las prendas Vea, mirale Hasta en los En los ojaletes En los ojaletes También El nombre de la marca No demasiado bonito Son los detalles Y qué bueno Que ustedes los ven Porque hay mucha gente Como que Pues ve el zapato Pero no se acerca A ver esos detalles Pero son un magister En Lola Y Lola Esos tipos de cositas Ya estamos aprendiendo Sí Mira que son detalle Tras detalle Tras detalle Vamos a mostrar Unas fotografías De productos De la marca Y yo quisiera preguntarles ¿Qué sienten ustedes Cuando la gente Elige parchita Cuando la gente Está luciendo Los productos de ustedes O cuando se acerca A las ferias Y les cuenta La experiencia Con los productos Porque también Me imagino Que están llenos De historias Y nuestros colores Son divinos No, como decía Juan Chorita Es una experiencia Muy, muy chévere O sea, ha sido Muy gratificante De verdad Pues como que La gente reconozca Tu trabajo Y todo lo que has hecho Durante estos años Sabes que hay gente Que cree que la marca Es muy nueva Pues porque digamos Que en los últimos años Fue que nos posicionamos Y no, o sea Llevamos trabajando Muchísimos años Y qué rico Que las mujeres Lleguen a las oficinas O a sus actividades Profesionales O escolares Luciendo un parchita Ay no El lechiquito Es una belleza Los Petits Son bacanillas Cierto que sí Me encantan Eso por ejemplo Fue una idea Es toda esa línea De Petit Sí Son productos Que ya tenemos De línea Cierto Son productos Que han sido Los más vendidos Siempre Como el hermanito menor Entonces le hicimos La versión miniatura Pues teniendo en cuenta Que estaba de tendencia Todas estas carteras pequeñitas ¿Y cómo fue la respuesta De la consumidora? No, súper bien Súper bien Les encantó Entonces lo seguimos haciendo Y que sabes algo Que uno también puede compartir Como mamá Con los hijos Porque hay el bolso Que vos decís Que la hija No se lo puede poner Por nada Porque no le sale Porque es grande Porque es muy aseñorado Pero este tipo de bolsos Es perfecto Porque lo puede compartir Uno en familia Claro Total Total Esa es la idea Y también Por ejemplo Pensamos mucho Ahorita que decías Que la gente Nos busca mucho Para regalar Sí Porque manejamos Muy buenos precios O sea Es un producto Muy bonito Con muy buen diseño Con una carga Chévere En color En diseño Y a muy buen precio Entonces es un producto Que lo buscan muchísimo Para regalar Muchos gustos Sí Qué bonito Porque eso le da muchísimo Más valor A la pieza Que yo se la quiera Regalar a alguien Es también como Que le voy a hacer El ritual De introducción A Parchita Al mundo Parchita Lovers Hermosísimo Me encanta Y ustedes tienen En este momento Una paleta Que se mueve Como bien lo vemos En la mesa Entre lo dulce De este lila Del que tiene Los tacos de madera Y el verde menta Y lo vibrante Del rojo Y el amarillo Nos estamos moviendo Como entre esas dos emociones Hoy los seres humanos Entre la serenidad Pero también Como entre Como se le llama En tendencia La dosis de dopamina Nosotros pues En realidad Usamos Muchos colores O sea Somos supremamente Coloridos Pero No te voy a negar Que tenemos negro Y es el color Que más se vende Pues Yo quisiera decirles A todas Que se compren Otra cartera Que no sea negra Cierto Como una campaña A mí lo que me da El dolor que me da Cuando llegan Por ejemplo En temporada de madres O en diciembre Y entran a las tiendas Hola ¿Qué carteras tiene negras? Y yo No Hay muchas opciones Dale a la mano Otra cartera Si no lo hagamos Ahorita Ana por allá No le de negro Y salí Y que nadie Se nota No hay No le regale negro Sea creativo Por allá Además que Una cartera De un color Diferente Pues o sea Tú puedes estar Muy básica Con fondo entero Y te pones Una cartera Con este rojo Con este amarillo Ya Con eso complementa Impresionante El eva inedia También Sí Nos están preguntando Por acá Nuestra vocecita interna Que ya están Todos los hombres Diciendo que Si hay también línea Para hombres Más adelante Posiblemente Es un tema Que estamos pensando Desde hace mucho tiempo Pero no es un tema Fácil de hacer Porque pues hay que Montar la logística Para Es un consumidor nuevo Es un canal nuevo Es una manera Hacer hacer las cosas Nueva Entonces yo creo Que hay que madurar Un poquito más De la línea femenina Y llegará el momento En que Que la misma Empresa nos diga Bueno este es el Momento de hacer Ese cambio Pero estamos trabajando En eso Más no va a ser Pues como un proyecto A corto plazo Y vos como Parchita Lover ¿Qué te soñarías? ¿En qué sentido? ¿En la línea masculina? Sí ¿Qué te pondrías tú De Parchita Lover Que tú dijeras Es que yo voy a hacer Estos tenis para mí Porque siempre Los he querido así No a mí me gustan Mucho los morrales ¿Cierto? Es un tema Que me apasiona De hecho Los morrales Son los bolsos De parchita Que son más complejos De hacer Los más retadores Por la estructura Que tienen Por la estructura Por los servicios Por la manera De apertura La digamos La ergonomía ¿Cierto? Entonces es un tema Más retador En ese sentido Pues yo me imagino Mucho morral En la línea masculina ¿Cierto? Sí Y de pronto Tenis Pero descansado ¿Cierto? No como Zapatos muy formales No creo que sean Pues como para el consumidor De nosotros Entonces es como Más o menos eso Bueno ya sabemos Entonces que Juan Esteban Le está pensando Al tema Carolina prepárese Porque un día Se va a levantar Y va a decir Hoy es el día Hoy arrancamos Con los morrales Hace mucho Lo hemos pensado Pero el tiempo No nos da Pues la verdad Es que el tiempo No nos da Pero va a llegar El momento Gracias por esas Buenas noticias Por llenar de color Nuestro set hoy Y sobre todo Por creer y promover La compra De hecho en Medellín Gracias por la invitación Y por soñar Porque tan guapo Seguir soñando Son unos soñadores Y ustedes también En la casa Sigan soñando Y antójense por favor De este producto divino Hecho en Medellín Vamos a un breve corte De mensajes Ya volvemos Estás viendo Lo liando Que dicha que continúen Con nosotros Y que dicha Compartir con ustedes Más historias De marcas De prendas Y de procesos Que involucran El diseño textil Y confección En nuestra ciudad Hecho en Medellín María Victoria Pero que además Vea yo Cuando estábamos Leyendo Y decía Que teníamos Unas invitadas Que nos iban a traer Acá unas pijamas Yo entendí Cuando veo esto Que no son Cualquier pijama No son Un regalo Verdadero de amor Hermosísimo Un regalo de amor Y estamos con Ana María Moreno Y Daniela Sierra De Mishka Así se llama La marca de ellas Hecho en Medellín Que se ha especializado En pijamas Y trajes de baño Personalizados ¿Por qué Mishka Y por qué personalizados? Pues que Daniela Y Ana Nos lo cuenten Bienvenidas Muchísimas gracias Por la invitación Bueno Mishka Surge hace más o menos Alrededor de ocho años Y nace como Una necesidad propia Personal Yo siempre he sido Amante A celebrar todo Mis cumpleaños Los cumpleaños familiares Todo Y dijimos Hay que hacer algo Que nos caracterice Cada vez que hagamos Este tipo de eventos Entonces Mishka Nace como Esa necesidad Nace el nombre A través de mi sobrina Que veía mucho Mickey Mouse Donde decía Mishka Mishka Mickey Mouse Ay claro Averiguamos Qué significaba Mishka Y descubrimos Qué significaba Regalo de amor Entonces nos pareció Súper lindo El significado Y ya de ahí Nace esta marca Qué historia tan bonita Dani Y cómo llegas tú A integrarte Al trabajo De Anita Y a compartir Este tipo De celebraciones Porque además Esa historia Que tiene tanto amor Y tiene ese detalle De la sobrina además Tiene ese ingrediente Adicional Y es que Nos lo ponemos Lo encargamos Para una celebración Especial Entonces eso implica Una conexión muy grande Entre la familia Los amigos Y demás Bueno Nosotras Somos amigas Hace muchos años Y yo había empezado También como Un emprendimiento Al que ella había comenzado También Otro aparte Dijimos pues Podemos juntarnos A ver cómo funciona Éramos muy amigas No sabíamos Cómo nos iba a ir Pues con una sociedad Pero pues Si están aquí sentadas Es que les ha ido Excelente Pues diría yo De hecho ahorita Estábamos hablando Con alguien sobre eso Y decíamos pues que Somos demasiado afortunadas Porque nos ha ido Muy bien Pues por esa parte Entonces yo había Comenzado a hacer Como unas gorras En ese momento Estábamos en el mundial De Cuando fue en Brasil 2014 Sí Más o menos Y bueno Estaba sacando Pues como ese tipo De cositas De gorras personalizadas Pero con motivo Pues como De Colombia La selección Bueno Entonces nos juntamos Mirábamos Ella hacía unos turbantes De Colombia también Y empezamos a sacar Unas camisetas Entonces yo tenía Como contactos Había más o menos Vendiendo parejo Me imagino Porque teníamos La emoción De volver al mundial Exactamente Entonces con eso Pues como que Comenzamos Empezamos a vender Unas camisillas Para mujeres Con unos diseños Diferentes Porque no fuera La típica camiseta Pues de fútbol Y con eso Pues empezó Mishka A hacerse conocer Bueno Yo me voy a parar Porque a María Siempre le gusta Así como a María Dice me gustan Las historias Cuéntenme historias A mí me gusta Muchísimo pararme Y lo liar Las prendas Que ustedes nos traen Miremos entonces Y hablemos De este diseño Que está lleno de vida Como las carteras Que acabamos de ver Y como los colores Que ustedes llevan hoy Sí Bueno Entonces es Una prenda nueva Sí A ver Las pijamas ¿Por qué salieron? Las pijamas salieron Pues por la pandemia Como la necesidad Claro De quedarnos en la casa De estar en pijama Pero lindos De hacer como Fiestas temáticas Quebran poquitos La familia Pero con todos Igualitos Con la misma pijama Entonces Esta fue como Una edición Para el día de la madre Pero que se quedó Porque a todos Pues a todas las niñas Nos encanta Estar lindas También en pijama ¿Es pantalón corto o largo? Sí Es corto Es corto Pero hay Para que yo lo saque Siempre María Victoria Yo me la conozco Gracias Sutilmente Sutilmente Aquí está Esas son en short La camisa de botones También hay pantalón largo Y en batón Es lo que uno llama Que es como si fuera de sedita Son seda Ajá Es una seda Es una seda Pero no es satín Porque el satín Tiende a dar como más calor Entonces buscamos Una tela que fuera más fresca Que se dejara personalizar Porque parte de lo que es Mishka Es que el cliente Pueda elegir Su estilo Y su estampado Ah Entonces nosotros Era la pregunta Hablan de personalizados Como llega una persona Las llama y les dice Señoritas Mishka Por favor Digan Voy a hacer unas pijamas Entonces ¿Cuáles son las preguntas? Entonces nosotros Tenemos alrededor Tanto en vestidos de baño Que era lo que hablaba Beatriz En un comienzo Que fue como lo más insignia De nosotros Alrededor de 600 estampados En vestidos de baño Y más o menos 600 Ya tenemos en pijamas Porque pues como dijo Dani Nosotros le damos gracias Pues también a la pandemia Porque generamos empleo Fue otra forma De salir Las pijamas Fueron un éxito Porque la gente celebraba En su casa Pero de manera diferente Entonces nos dicen Queremos algo de muñecos Que tenés de Mickey Mouse Que tenés de Mike Wazowski Que tenés de ciertos personajes O mucho Se está usando mucho Las cosas de mascotas Entonces ya Con la imagen del perrito Con la imagen del perrito Les mandan a ustedes la imagen La foto Entonces nos mandan la foto Con pijama de teo Que es el día internacional Del perro Ay, ¿seo? Con pijama de teo Entonces tú nos mandas Yo tengo mi perro Que se llama Lulú Y yo quiero la foto de Lulú Con un fondo negro Con un fondo Y con huesitos Y con huellitas Y nosotros le hacemos Y hay un límite No, pues nosotros Por lo general Al menos para el tema De pijamas con las mascotas Por ahí tres fotos Como máximo Porque ya muchas Pues ya Y un límite de prendas Pues yo puedo pedir Una sola pijama de teo Ay, mira Qué buena noticia O sea, pues que Y las pijamas igual Entonces nos pueden elegir El estampado que quieran Entonces tú me dices Ana, a mí me encantan Los elefantes Que tienes de referentes De elefantes O me encantan Las palmeras O quiero Pues dependiendo Como de la temática Lo que tú te Tu personalidad Tú nos indicas Qué quieres Y nosotros Se pasamos propuestas Y así mismo pasa Con los vestidos de baño Igual Los vestidos de baño Pasan igual Manejamos mucho Con temas de despedida De soltera Pues que eso está Como mucho en su auge Entonces tenemos Muchas opciones Ya también de accesorios Lo que son las faldas Lo que son las pavas Lo que son abanicos Lo que son toallas Mantas parejas O sea, a mí me encanta Se abre un portafolio Gigante de ideas Donde lo que busca Es materializar en sí Lo que el cliente quiere Mejor dicho Si uno tiene una fiesta O una celebración Y quiere ir personalizado Tiene que escribir De Anita y Daniela Y próximamente ya veremos Que llamas de bebé Sí, todo Sí, todo Sí, totalmente Y a ustedes Personalmente ¿Qué motivo les gusta a ustedes? Pues nosotros somos Más sobrias La verdad Sí Pues nosotros somos Como más de tonos Más sobrios Nosotros nos encanta Por decirlo Hoy están de tonos Muy sobrios Les voy a creer No, hoy porque estamos Como tratando de estar Un poquito en tendencia Porque sabían Que venían parados Para un bebé Los colores Sí, sí, sí Eso me encanta Sí, sí Yo voy a aprovechar Que ellas dos están vestidas Hoy con estos colores Bueno, después de las fotos Les cuento la historia Para que nuestros televidentes Se nos antojen Aquí que vamos viendo Chicas de esos personalizados Ahí estamos viendo Por decir eso Lo sacamos para el día de la madre Sí Entonces eran cosas Como que tenían relación Como con los colores Como que uno dice Quiero decirle a la mamá Que la gente Mira lo de los perritos Ahí está Ahí está Alguien mandó la foto Del perrito Y así queda O nos dicen Lo queremos en caricatura ¿Qué raza es tu perro? Entonces es un cocker Entonces buscamos algo Que sea como en caricatura Y lo hacemos así Entonces mira Por decir de los minions ¿Y qué es más exitoso? Los cómics Para celebraciones De los niños Y demás Los cómics Por decirlo Simpson Es algo que se quedó Eterno Eterno Pues los Simpson Es un estampado Que nosotros siempre Vamos a vender Y que constantemente Nos piden Y les gusta tanto A adultos y a niños Eso no tiene edad ¿Cierto? Sí Porque hacemos prendas Las pijamas Las hacemos desde De cero a tres meses Entonces hacemos El mameluco Hacemos el pantaloncito Hermoso Y también está la opción Tanto en estas pijamas Que son como de cómics También vienen en batola Vienen en short Y vienen en pantalón También tiene la posibilidad El portafolio está grande Que les decía hace un momentico Que yo quería aprovechar Los colores de los que ustedes Están vestidas hoy Para contarles A los televidentes Que ya estamos calentando Motores de cara A Colombia Moda Que estos colores Vibrantes que vimos En las carteras Y que están usando Ellas dos hoy El fucsio magenta Que tiene Dani Y el verde esmeralda De Anita A esos colores Les estamos llamando Hoy colores dopamina La dopamina Nos eleva el ánimo Nos llena de energía Entonces Hoy en estos tiempos De pandemia Que vamos llegando A la normalidad Que nos estamos vacunando Que estamos encontrando Otras posibilidades De celebración Y posibilidades de encuentro Pues nos vestimos De dopamina Y llenamos de ánimo Y de energía El espíritu Qué rico Gracias a ustedes Por esa dosis de dopamina Entonces qué bueno También invitar A nuestras lolas Cuando uno se levanta Como con el estado de ánimo No tan chévere Porque sucede Y porque es real Y porque somos humanos Pues entonces Busquemos ese tipo de colores Que cuando nos miremos Al espejo Y cuando salgamos Salgamos llenitas de dopamina De alegría Me parece muy buen tip Ustedes hoy trajeron La dosis muy muy alta Mariana Hemos visto los de la mesa Mira que esa pijama Por ejemplo Me combina con la cartera De parchita Que acabamos de ver En ese tono Mila o malva Calamardo Esta es la que hablan Que es como de durazno Sí, esa es de durazno Ay, ay, ay Vea, por Dios Mira Qué delicia Claro Este es calamardo Este es calamardo Yo no pasé la materia Yo no pasé la materia De bob esponja Este es de bob esponja ¿Cierto? Yo la perdí Y que no pasé la materia Y me identificó Que era de ellos No, porque uno tiene sobrinos Entonces ellos hablan De patricio De bob esponja Pero Esta tela es una delicia Es una delicia Es súper chévere Qué maravilla Es súper bueno No crecer Es calorcito Pero no No, se acomoda Sí, se acomoda Como al clima Y los colores son muy lindos Digamos que alguien quiere esta Pero dice A mí los colores pastel No me gustan tanto Ustedes le ofrecen Otras posibilidades a esa persona Pueden cambiar el fondo O pues hay muchas otras sugerencias De calamardo Se pueden mostrar otras sugerencias O el diseñador Pasar una propuesta Pues en este caso Ah, te envío cinco estampados Pero no te gustaron El diseñador Nos puede hacer una propuesta Para que tú te acomodes Claro No me gusta Eso es personalizado Yo no lo quiero a ese rosadito Sino menos rosadito Se le tiene Cierto que los seres humanos Es tener un poco de paciencia Pero Requiere mucha paciencia Porque a mí me gusta mucho el rosado Pero no tan rosado Y lo más raro que han hecho Pues yo siempre cuento Esa anécdota Y es unos vestidos de baño Que nosotros dijimos De una clienta Que nos contactó Y nos dijo Es que mi novio Ama el pollo Y yo curaba Pues que eran los pollitos Yo decía Bueno, es un pollito Entonces hagamos una propuesta Y me dijo No, es la fresa de pollo Y yo El pollo Pollo frito Y es que sí Yo quiero Unos vestidos de baño Una pantaloneta Y un Con muslos de pollo Sí, con muslos de pollo O sea De muslos de pollo Era muslos de pollo Y la pantaloneta O sea Que ese vestido de baño No tenía presa mala Sí Ay Dios O sea Para mí fue lo más curioso Porque nunca en la vida Me imaginé Que alguien se fuera a poner Una pantaloneta Llena de presas de pollo Pero Nos contactó Y nos dijo Que el novio Fue el más feliz Del mundo Y quedó satisfecho Entonces para nosotros Esa es la mayoría Ella le dio gusto Claro Mira ¿Vieron? Lo que es el amor María Victoria Mamá Hijos todos con los muslos Con presitas de pollo Y este me parece muy lindo Porque está entre lo tierno Y lo rockero Yo veo aquí Me imagino Como la agrupación Kiss o algo así Cuando veo esos rayitos Está como Pero un animal print Y también hay así De tiritas Pues estamos Como las pijamas Salieron apenas hace poco Pues es un producto Realmente como nuevo Para Mishka Que surge pues Como hace un año En este momento Solamente tenemos esos Pero sí La idea es sacarlas También como en tiritas Y va todas las que también Se dan de tiras Porque hay mujeres Que sufren de calores Y dicen no Yo no tengo que usar Tanto el poco Vea cómo se llama el estilo Como señorera O como ¿Cómo se llama? No, esta es la masculina Esta viene inspirada Esta es la pijama clásica Masculina Mira como de la bata Del pantalón largo Entonces es la masculina Y ahora está Que era muy difícil Encontrarla para mujeres Y era muy difícil Encontrarla Y lo bueno Es también Es que las tallas O sea muchas mujeres Somos muy limitadas Sí Entonces con Mishka Muchas mujeres Nos contactan Es porque Ana Mira No tengo Pues soy 2XL Hay personas Que hay veces Hasta 3XL No me acomodo Entonces nosotros Les damos esa opción Pues desde una talla Pequeña Hasta una talla grande Porque sabemos Que las necesidades De cada gente Son diferentes Sí Entonces Es perfecto Si tienen una idea Para una pijama De eso que uno dice No hay forma Si hay forma Porque tenemos la manera Con el diseñador Y con ella De poder realizar El sueño Que toda la vida Hemos querido Para hacer con pijamas No solamente para mí No solamente para mí Sino también para mi familia Y cuál sucede Con los vestidos De banjo Sí Como ya pienso Que creemos Imposible Mishka lo hace posible Una presa de pollo Incluyendo 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 la presa de pollo María Y ya para finalizar Con las chicas Y las pijamas Han sido tan importantes Digamos como el confort Y lo que transmite la pijama Que también se pueden usar Como prendas exteriores Así que piense muy bien En el estampado Y el color que quiere Porque usted se la encarga Mishka Y la puede usar Como prenda exterior Chicas gracias Por la compañía Y por ese trabajo Tan lindo Y tan lleno de alegría No sé Muchas gracias Por la invitación Bueno a ponerle dopamina A la vida María Victoria Ponerle dopamina Y para la próxima Que vengan aquí Nuestra gana Fede Ay sí A ustedes gracias Por la compañía Ya lo saben A vestirnos de colores vibrantes Porque lo de hoy Es el estilo dopamina Nos vemos mañana Chao Nos vemos mañana Hasta luego Chau